12 antes magazine arte cultura Zapping la serie invitada yo tú y ella es un programa de televisión que tiene como eje central el poliamor un tema que ha generado todo tipo de controversias pero que en esta serie se aborda de una manera bastante madura en la historia de una pareja de esposos que insatisfechos con su relación deciden probar con una tercera persona una mujer el detonante para todas aquellas pasiones y perversiones que se encuentran en ellos 12 antes magazine arte cultura yo tú y ella